¡Hola! ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a BPP, yo soy ComaWide y esta tarde os ofrecemos una partida PvP clásica de Total War Warhammer 3, partida que enfrentó a los jugadores Tulcas y Cassius, la cuarta partida de la serie que los enfrentó en el torneo de hora del saqueo, una partida memorable si estuvisteis en ese directo y vamos a narraros esta replay de batalla, un reino sogros frente a Katai en el mapa Bosque Corazón de Robla y tenéis la miniatura porque de eso va esta replay, de fuego a discreción. Bien, pues aquí tenemos una de las unidades que dispuso en el tablero de batalla, Cassius, la guardia del dragón celestial, carosa bajo, cobijada bajo los árboles, en formación, vamos a ver la disposición de las tropas, esa build que nos trajo Cassius, ahí tenemos los estandartes, nos trajo una primera línea de piqueros campesinos, uno, dos y tres, en primera línea para aguantar los primeros envites de la infantería enemiga, luego nos trajo cinco unidades de alabardas, guerreros de jade con alabardas, una, dos, tres, esta cuarta en el flanco derecho y esta... no, perdón, son cuatro, cuatro, efectivamente, una, dos, tres y cuatro, de acuerdo, por este lado, y dos unidades de guardia del dragón celestial, una en el bosque, la que hemos visto al principio de batalla, y esta de este flanco izquierdo, de acuerdo, unidad con perforación de coraza, unidad de élite de tier 3 del ejército de Katai, del roster de Katai, eficaz contra enemigos grandes, defensa contra todo, 95 puntos de armadura con escudo, de acuerdo, la bonificación, la perforación de coraza, 36 puntos de fuerza del arma, una unidad cara, pero de élite a tener en cuenta. ¿Qué más nos trajo Cassius? Pues nos trajo ballesteros de jade, ¿cuántas unidades? Cuatro, esta unidad, esta unidad de ballesteros de jade, clave en esta partida, lo veremos a continuación, ¿qué más? El cañón grandioso, una unidad de piqueros campesinos en retaguardia, aquí cubriendo a esos compañeros de la guardia del dragón celestial, siempre tiene que haber morralla que defienda a la élite, pobrecitos míos, en los flancos, en el bosque, jinetes campesinos en aquel lado, y jinetes campesinos en este otro lado, comandando esta hueste, a un señor Shugengan, con las habilidades clásicas del señor Shugengan sangre de dragón, escamas de la corte celestial, esa resistencia física de 75%, la tormenta de sombras, debufo a velocidad, a una unidad del 45%, esta es muy clásica, la invocación de guerreros ancestrales, dos unidades, convoca una unidad de guerreros con alabarda, ¿y qué más? Y el conducto arcano, ¿de acuerdo? Para recarga de maná, además, como accesorio, el amuleto de Jade, que da esa recarga energética, y esa curación, perdón, de una duración de 25 segundos esa recarga energética, ¿de acuerdo? He dicho que el señor Shugengan está montado, esa montura de Logma, que le da más movilidad, vamos a ver el ejército de Tulcas, que dispuso a la izquierda de la pantalla, con una primera línea, una frontline de Noblars, clásico en las composiciones de Reinos Ogros, basurilla Noblar, para aguantar los primeros envites, para entretener un poquito al contrario, artillería, tirasobras Noblars, aquí lo tenemos, una unidad, tirasobras, y el protagonista de la miniatura, el escupehierro, el cañón escupehierro, aquí tenemos a este señor ya dispuesto a focalizar un objetivo, aquí tenemos la munición, y los Noblars, la batería de Noblars, que les echa una mano, este de aquí arriba se pega un salto en cada disparo, es muy graciosa esta animación, si tenéis tiempo de verla, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? En segunda línea, dos unidades de Ogros, Toro, con Puño de Hierro, es la unidad que tiene un poquito más de daño que la normal, la de 500 puntos, la baratita, ¿de acuerdo? Tres unidades de Sueltafuegos, en esta tercera línea, el máximo que podía traer, los Sueltafuegos durísimos, ¿vale? Y en los flancos, nos viene con dos unidades de Colmillos de Sable, su flanco izquierdo y su flanco derecho, y una más en la arboleda, ¿de acuerdo? Oculta. Y para finalizar, el combo clásico de Scratch, nos trae como general a Scratch el carnicero, con sus habituales gargantúas, sus compañeros de viaje, ¿vale? Con ese combo característico, aquí tenemos estas dos que parece que están haciendo el Thriller, se han quedado más para acá que para allá, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos a Scratch el carnicero, vamos a ver esas habilidades con las que nos trajo Tulcas, las entrañas de Troll, esa regeneración que cuesta 16 puntos de maná, y ya está, el caldero de las grandes fauces, esto es lo que no le puede faltar nunca a Scratch para verificar, para asegurar ese combo de regeneración a las unidades de gargantúas, ¿de acuerdo? Pues con, visto, las builds de los dos jugadores, en el mapa Bosque Corazón de Roble, le damos al play y empieza la partida. Bien, se estudian los jugadores, se miran por encima del hombro, ¿qué tenemos? ¿qué no tenemos? Y ahí empieza ya a disparar el escupe hierro, se abre fuego, se recoloca el tirasobras de Tulcas, y la artillería de Katai, que empieza a hacer lo propio y a disparar sobre estas unidades de sueltafuegos. Sigue disparando, sigue disparando el escupe hierro, recordamos, 1500 puntos de fuerza del proyectil con perforación de coraza, destruye armaduras, es una unidad a tener en cuenta, Cassius que ve la película y se adelanta, mantiene la batería de cañones en posición, pero adelanta el resto del ejército porque sabe que no le interesa esa posición defensiva, con lo cual empieza a adelantar líneas. Tenemos ese intercambio de proyectil entre el cañón grandioso y el escupe hierro si el tirasobras. Artillería por parte de los dos ejércitos, abriendo fuego, gastando munición. Recordemos que las unidades de artillería de Reinos Sogros pueden cargar contra Infantería. Sigue disparando Tulcas, fijando como objetivo el cañón grandioso, el tirasobras que sigue disparando también, intentando eliminar alguno de esos cañones. Aún no ha caído ninguno de los cañones de Cassius. Aquí se prepara ya el disparo, las unidades de Ballesteros que empiezan a disparar, a hacer mucha pupa, utiliza las unidades de piqueros para tanquear y aguantar mientras gastan munición los Ballesteros de Jade. Y aquí adelanta ya Tulcas, los Noblas, se vienen las primeras cargas. Noblas contra Campesinos. Se adelanta el señor Sugengam por la parte superior. Intenta fijarlo en esta unidad de sueltafuegos. Dispara, se viene Invocación de Guerreros Ancestrales. Imagino que para bloquear al sueltafuegos, a las unidades de sueltafuegos. Ahí lo tenemos, efectivamente. Unidades de sueltafuegos que está perdiendo modelos de unidad con ese disparo de proyectil. Cañón grandioso que empieza a perder modelos de unidad. Las alabardas de esos guerreros ancestrales presionando. El escupillero es al 50% de vida. Regresa el señor Sugengam en una posición más cómoda. Y venga artillería, venga a disparar a la artillería por parte de los dos ejércitos. Los sueltafuegos haciendo muchísimo daño. Tanto a los guerreros con alabardas. A los guerreros de Jade como a sus propias unidades Noblar. Pero para eso están. Como escudo de carne. Fijaros que disparo sobre los guerreros ancestrales. Le ha pillado de perfil, le ha hecho muchísimo daño. Escrack y las gargantúas que mantienen esa posición de retaguardia. Ahora cae muy bien ese proyectil sobre el cañón escupillero. Quitándole mucha vida. Escrack por retaguardia para cargar sobre esas invocaciones. Esa invocación de guerreros ancestrales. Al que le queda poquito de vida. Seguimos manteniendo el frente de partida. Siguen los ballesteros disparando. Viene una entrada por detrás de los colmillos de sable. Cargando sobre los ballesteros. No se lo esperaba esa Cassius. Aquí se ha visto sin embargo esta unidad de gargantúas. Y esta unidad de manada de colmillos de sable. Que le ha tirado la tormenta de sombras. Sigue retrasando Tulcas las unidades de sueltafuegos. Gastando munición. Todavía tiene mucha. Ha traído poquita infantería Tulcas para esta partida. Y necesita gastar esa munición de sueltafuegos. Disparar el tirasobras sobre las unidades de guerreros. Deja de que flanquean por este lateral. Por la parte inferior del mapa. Se adelanta Cassius buscando el enfrentamiento directo. Cargar contra las unidades. Acabar con el rango de sus unidades de sueltafuegos. Vienen a molestar los noblars. Y se retrasan los sueltafuegos para seguir disparando. Los ballesteros haciendo focus ahora en las gargantúas. Disparo del escupe hierro sobre esa unidad de guerreros. Deja de que se marcha. Nueva invocación del señor Sugengang. Para bloquear a las unidades de sueltafuegos. Muy bien usadas por parte de Cassius. Moviéndolo muy bien por la parte superior. Ahí está muy cómodo el general catallano. Scratch que acabó con esa unidad de invocación de alabardas. De alabardas. Tormenta de sombras que le tira el Josu Gengang a los sueltafuegos para que no se marchen. Y los fija aquí los guerreros ancestrales. Pese a ello creo que se van a marchar. Sigue adelantando líneas Cassius. Sigue avanzando con la guardia del dragón celestial. Entra por retaguardia en la unidad de ogros toro. Para cerrar esta unidad o intentar cerrar esta unidad de guerreros de jade. Se desmoraliza. Pero aquí tiene a sus compañeros de ballesteros de jade. Disparando haciendo mucho daño. Fijaros como se le va la moral a los ogros toro. Entra levantando una polvareda el escupe hierro. Cargando sobre las unidades de infantería. Los sueltafuegos ahora gastando munición. También disparando sobre esas unidades de la guardia del dragón celestial. Haciendo muchísimo daño en distancias cortas. Esta unidad es brutal. Scratch que se sigue manteniendo en retaguardia. No comprando el combate. Otra tormenta de sombras de nuevo. Por parte del señor Sugengang. Quiere acabar con esas unidades. Aquí vienen los piqueros campesinos por el flanco derecho. Sorprendiendo a Tulcas. Para molestar a esas unidades de sueltafuegos. Y evitar que dispare. Globo aquí de unidades de ballesteros de jade. Haciendo muchísimo daño a estas unidades de ballesteros. Aquí se viene el cañón. Que va a cargar contra ellas. El ave arremetiendo contra todo. Fijaros todas las unidades por los aires. Y aquí vuelve el rino. Carga de gargantúa. Va secundando al escupehierros. Manada de colmillos de sable cargando también sobre el proyectil. Sobre los guerreros de jade. Bien apoyar los jinetes campesinos. Que no hubiera usado todavía Cassius en toda la partida. Le entran por retaguardia las gargantúas. Y le hacen un sándwich por delante y por detrás. Esta unidad de jinetes campesinos. Que se le va la moral de momento. Bien usado por parte de Tulcas. Esa combinación por delante y por detrás. Aplicando sus bonificaciones. Aún le quedan a los ballesteros mucha munición. Debería volver Tulcas a la parte posterior. Buscar el combo con Skrack para regenerarse. Ahora salen del bosque. Otras unidades de colmillos de sable cargando sobre los ballesteros. Que partida nos están ofreciendo señores. Estos dos jugadores. Tremendo el nivel. Ballesteros deja de fijando a las unidades de sueltafuegos. Cassius tiene claro que los sueltafuegos hay que acabar con ellos. La partida depende del daño que pueden producir estas unidades. Skrack se suma a la fiesta. Blob de gargantúas. Con Skrack y con el cañón escupe hierro. Que está pasando por encima a esas unidades de ballesteros. Los jinetes campesinos cerrando estas últimas unidades de ogros toro. Aún le queda munición a los ballesteros. Tienen que seguir puliendo esa munición. Sueltafuegos en el flanco izquierdo todavía con bastante munición. En distancias cortas la guardia del dragón celestial. Ahora entretenida con esta manada de colmillos de sable. Está sufriendo muchísimo. Fijaros cómo se lo llevan por delante. Vienen a molestar los jinetes campesinos. Se reagrupa una unidad de ogros toro que también viene a molestar. Haciendo de tapón las gargantúas. Mientras los sueltafuegos siguen disparando. Skrack se queda solo. Skrack se ha quedado bloqueado por dos unidades de alabardas. Viene a tocar tierra el señor Sugengen que se tira las escamas de corte celestial. Para bloquear el disparo de los sueltafuegos. Aún así al entrar el cuerpo a cuerpo siguen disparando estas unidades. Vienen a apoyar las gargantúas. Descuartizar que le ha tirado muy hábilmente Tulkas aquí al general Catallano. Reduciendo su velocidad. Aún así consigue levantar el vuelo y huir del combate que no le interesaba. Desde la distancia los ballesteros deja de gastando todavía munición. Esas unidades de alabardas las manda el combate Cassius. Al 50% de vida aproximadamente Skrack. La munición, perdón la munición, el liderazgo vacila de estas unidades de sueltafuegos. Se marchan del mapa por el momento. Parece que la partida a favor de Cassius ahora mismo tiene superioridad numérica. Tormenta de sombras ahora sobre Skrack. Quiere fijarlo. Agota munición. Los ballesteros se quedan sin munición. Una inclusive se ha metido en el bosque. Los sueltafuegos que se reagrupan quedan muy poquitos. Le quedan muy poquitos puntos de vida. Las gargantúas intentan bloquear el paso de esas unidades. Skrack que se va a retaguardia. Le está costando la misma vida llegar entre el caldero que tiene atado y la alabardas. La habilidad que le ha tirado el general Catallano. Fijaros los sueltafuegos haciendo focus sobre los valientes guerreros. Deja de con alabardas que siguen buscando el combate. Siguen cayendo como moscas. Hay carga Skrack. Apoyado con sus gargantúas que se tiran a la piscina. Masacrar que le tira tulcas a las unidades de gargantúas para asegurar más perforación de coraza. Lo mete todo Cassius. Toda la infantería ahí a bloquear. Carga el general Shugengang de nuevo sobre las unidades de sueltafuegos. Se desmoralizan las mismas. Partida muy igualada. A ver cómo acaba esto. Skrack pegando viajes a izquierda y a derecha. Partiendo en dos unidades de guerreros de Jade. Las gargantúas que siguen regenerando gracias a ese combo con Skrack. Tormenta de sombras de nuevo para bloquear a Skrack. Se reagrupa una unidad de ogrostoro. Le quedan nueve modelos. Gastando munición en la unidad de ballesteros de Jade del bosque. Vuelve a aparecer el señor Shugengang por retaguardia. Veremos si va a cargar. Interesaría que cargase sobre Skrack. Parece que se va a tirar una regeneración. Efectivamente entrañas de troll. Está muy bajito de vida. Parecía que la partida la tenía controlada a Cassius. Le da la vuelta. Le da la vuelta la partida a Tulcas. Y con esa regeneración de Skrack. Parece que... Pero está todavía tiene mucha vida. El señor Shugengang está muy alto de vida todavía. Ploba ahí de unidades de gargantúas con Skrack. Que le ha tirado una otra tormenta de sombras a las unidades de gargantúas. Para intentar seguir disparando munición. Pero creo que ya no le queda. Efectivamente a los ballesteros de Jade le queda un pelín de munición. Muy poquita. Estas ya no tienen nada. Tienen que entrar al cuerpo a cuerpo para que sigan siendo útiles en partida. Qué bien hubiera venido a Cassius ahora una unidad por esta zona para seguir disparando. Vacila el liderazgo la unidad de Ogros Toro. Fiel a su general, las gargantúas. Que se mantienen firme en el campo de batalla junto a su señor. Vienen a cerrar esta unidad de ballesteros de Jade. Se reagrupa a Cassius. Se acerca el general a las unidades para bufarlas un poquito el liderazgo. Para alentar un poquito a sus tropas. Los ballesteros de Jade que ya no tienen munición. Se disponen al combate cuerpo a cuerpo. Aquí agotan la poquita munición que les queda. Esa última unidad. Culkas que se ha cerrado en banda. Con esas unidades de gargantúas. De nuevo una tormenta de sombras para reducir la velocidad. Escrash que se va solo hacia la retaguardia. Carga las gargantúas sobre esta unidad de piqueros que huye. Vuelve a retrasarse. Carga el general Shugengang. Parece que iba a cargar a Mago. Se da la media vuelta. Y se va otra vez a los aires. Buscando el enfrentamiento. Cassius. Y ahora sí ataca con todo. Partida igualadísima. Infantería monstruosa. ¡A por ellos! Fijaros espectacular esta partida señores. Espectacular. Carga ahora. Se viene al suelo el general Shugengang Sangre de Dragón. Intentando fijarse a Scrag. Scrag se tira al masacrar. Para darle un poquito más de perforación. Huyen las unidades de Katai. Cuidado que se lo está explicando el señor Shugengang a Scrag. Le tira la tormenta de sombras para fijarlo ahí. Parece que abandonan la zona. Las unidades de infantería se queda solo el señor general Catallano. Que lo están linchando ahora entre Gargantúa, Sogros Toro y Scrag. ¡Qué paliza le están dando, pobre mío! ¿Cómo se ha metido ahí? Y sus tropas se han marchado. Atención, cuidado que baja la barra de salud Scrag. A ver cómo acaba esto. Partida en un puño. Le ha tirado el de escuartizar Tulkas aquí al general de Cassius. Le baja la velocidad de ataque y la velocidad en general. Muy poquita vida. Vamos a ver cómo está. 1.780 puntos. 3.000 todavía el señor Shugengang. Se marcha Scrag. Intenta salir de ahí. Cuidado con Scrag. No sé si le queda maná todavía para una nueva regeneración. Otro Tormenta de Sombra sobre la unidad de Gargantúa. Sale de ahí el señor Shugengang. Intenta reagrupar alguna unidad. Estas ya no regresan. Esta tampoco. Tenemos ahí el símbolo de la calavera que abandona la partida. Se queda solo el señor Shugengang. Cuidado. Partida que parece favorable a Tulkas ahora. Pero cuidado que se lo está explicando el señor Shugengang. Baja la barra. Y victoria para Tulkas. Victoria para Tulkas. Qué partidaza acabamos de ver. Qué partidaza nos acaban de dejar estos dos grandes jugadores. Impresionante. Con esta victoria empata la serie Tulkas. Que se pone 2 a 2. En este bosque corazón de roble. Venció los reinos ogros a Katai. Y venció Tulkas a Cassius. Vamos a ver ese resumen de bajas. 191 bajas. 14.000 de daño infligido. 14.700. 200 bajas. También 13.000 de daño infligido. Tremendo el juego de las Gargantúas. También los sueltafuegos. 158.000 de daño infligido. 183.000 de daño infligido. Le ha sacado mucho rédito. Y es que sacó muy poquita. Muy poquita infantería. Infantería noblar. Solamente dos unidades de ogros. Toro. Tres unidades de manadas de colmillos de sable. Que le dieron un poquito de movilidad. Pero la partida. La ha hecho Skrack. Y las Gargantúas sin duda. Qué partidaza. Por parte del ejército de Cassius. Una partida muy bonita también. Creo que la clave ha estado en esos ballesteros de Jade. Que agotaron la munición antes de tiempo. Ese late game. Hubiera venido bien un poquito más de munición. Para fijar a esas unidades de Gargantúas. Que recordemos que no tienen armadura. Y las hubiera descolocado. Porque a distancia hubieran sido letales. Muy bien utilizado por parte de Cassius. El señor Sugengam. 23 bajas. Pero muy hábil toda la partida. Moviéndose a izquierda y a derecha. Tirando invocaciones. Magias, etc. Vaya partidaza nos acaban de dejar estos dos jugadores. Dos a dos en la serie. Y poquito más que añadir. Espero que todos los vídeos que traigamos a este canal. Tengan la misma espectacularidad que el que acabamos de ver. Enhorabuena a estos dos grandes jugadores. Que nos han dado un bonito espectáculo. Sin nada más chavales. Recordad suscribiros al canal. Si os gusta el contenido que ofrecemos. Seguimos creando contenido multijugador. Y aprovecho para decirlo. Ya nos vemos el domingo. En el directo de Rey de la Pista. Que vamos a disputar el domingo. A las 5 de la tarde. En el canal de BBB oficial de Twitch. En el que jugaremos tanto a Warhammer 3 como a Warhammer 2. Las 22 facciones en liza. Las 22 facciones en multijugador. Si estáis interesados. Si queréis participar. Hacérmelo llegar por privado. O directamente presentaros el mismo día de batalla. En el canal BBB oficial. Y por teneros en cuenta. Por si queréis entrar a este Rey de la Pista. De acuerdo. Se despide ya un servidor. Coma White. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.